Ubuntu, la distribución GNU Linux más conocida seguramente en el mundo que tiene lanzamientos estables y lanzamientos podríamos decir de prueba lanzamientos de medio término y ediciones LTS pero no tiene una edición Rolling Release bueno, alguien dijo ¿por qué no tenerla? y concibió a Rolling Rhino así que vamos con la intro y arranquemos hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este video estuve varios días sin estar acá presente con videos para ustedes porque bueno, les cuento algo, no sé, obviamente quizás no les interese pero se los cuento para explicarles por el motivo de mi prolongada ausencia y es que primero mucho trabajo y segundo que bueno, mi hijo más grande fue becado y se está yendo a España eso requiere hacer un montón de trámites, requiere hacer muchas cosas y sobre todo bueno, pensar en la parte económica para solventar semejante viaje para los que vivimos en Argentina es muy pero muy difícil y muy muy costoso así que nada, estuvimos a full con ese tema pero no quería dejar pasar mucho tiempo sin publicar un video se publicó Debian 12 a Debian 12 no la voy a revisionar voy a empezar, seguramente yo voy a estar en Debian 12 como sistema operativo principal pero cuando llegue a la 12.1 que van a hacer una gran corrección de bugs y de errores así que creo que recién en ese momento me voy a pasar a Debian y ahí les voy a ir contando de qué viene la cosa posiblemente antes de eso haga revisión de alguna distro no Debian pero basada en Debian 12 Bookworm que a ver cómo van implementando esta base Debian nueva que se acaba de lanzar pero lo que hoy voy a mostrarles hoy, como les decía recién en la intro es Rolling Reno Ubuntu siempre se caracterizó por ser una distribución de lanzamientos periódicos cada seis meses lanza una versión, es decir, lanza dos versiones al año y cada tanto, cada cuatro años lanza una de esas versiones que suele ser la de abril, es de long term support o soporte de largo tiempo, LTS así que descubrí esta distro por medio de una noticia que en realidad la noticia era de que tiene en teoría un escritorio propio que se llama Unicorn que está basado en XFCE vamos a ver si realmente es un fork de XFCE de todas maneras yo en las imágenes que vi vi algo más parecido a un Genome Shell que a XFCE así que vamos a ver qué hizo acá este desarrollador y vamos a ver qué tal está la distro porque la idea de un Ubuntu Rolling Release no es mala no es mala sobre todo para las personas que les guste esta distribución así que vamos a la pantalla de una y veamos bien, antes de seguir una pequeña aclaración producto de lo que uno se mal acostumbra Rolling Reno comenzó llamándose Rolling Reno la distribución pero quizás por algún inconveniente con Canonical o algo dejó de llamarse de esa forma y pasó a llamarse Rhinolinux directamente su página principal es Rhinolinux.org y estamos viendo aquí su Home que nos dice que está basada en Ubuntu es Rolling Release tiene Pakestall la verdad no sé muy bien qué es Pakestall creo que es un sistema de gestión de paquetes al estilo APT y viene con XFCE lo aclara tiene núcleo de XFCE de acuerdo a lo que dice aquí bueno, su página, acá hay capturas de pantalla tiene, parece, Genome Shell por supuesto que podría ser el XFCE digamos, tuneado a lo Genome Shell en el escritorio muy parecido y bueno, acá habla de Unicorn Unicorn bueno, al parecer el desarrollador llama Unicorn a simplemente la customización de XFCE por lo menos eso es lo que dice acá después veremos de qué se trata bueno, viene con un centro de control donde evidentemente podemos elegir si queremos habilitar soporte para Flatpak para Snap para App Images lo cual es genial tener la opción y que uno active o desactive me parece muy bien muy, muy acertado y aquí habla de Pakestall que nos da una experiencia similar a la de la UR que hay en Arch y que hace que instalar paquetes sea más simple es decir, que en lugar de usar APT usamos RPK Install muy bien esto lo que permite es que con el RPK podamos instalar directamente desde Snap, Flatpaks, etc. o sea, hace todo en uno vamos a ver después cómo funciona pero al parecer es prometedora la idea bueno, listo con la página vamos directamente a la máquina virtual bien, tenemos acá el escritorio vamos a hacer la instalación utiliza calamares siguiente me reconoció automáticamente donde estoy bueno, si hay una conexión activa generalmente calamares lo hace sin ningún problema vamos a elegir nuestro teclado vamos a hacer que directamente instale en el disco vamos a poner una contraseña súper difícil instalamos y arrancó la instalación muy bien, nos avisa que trae XFCE hace mucho que no uso XFCE así que estoy bastante ansioso por verlo en funcionamiento de nuevo es un entorno que siempre me gustó mucho en una máquina anterior que yo tenía que estaba muy corta de recursos XFCE me resolvía la vida y además andaba re bien así que está escrito en Rust el programita de setup inicial de configuración inicial hay muchos desarrolladores que se están inclinando en desarrollar en Rust así que es un lenguaje que se viene con todo impulsado creo en el mundo Linux por System76 que está creando todo su nuevo entorno de escritorio con Rust así que bueno vamos a esperar adelanto esto lo voy a acelerar súper rápido yo me tomo unos matecitos y volvemos it's time for Ubuntu to get rolling me encanta el slogan me encanta el slogan que le pusieron es hora de que Ubuntu empiece a andar empiece a rodar digamos sería la traducción aquí para nosotros me gusta me gusta el slogan bueno hemos terminado la instalación no fue tan rápida la instalación no fue tan rápida demoró un pelín pero tampoco nada grave así que vamos a reiniciar en nuestro recién instalado Rolling Linux me quedé sin agua para el mate y no está reiniciando esto debería reiniciarse a ver vamos a forzar el apagado y vamos a intentarlo de nuevo me salió un problema con el video pero ahí está arrancando y ahí tenemos la clásica pantalla de bienvenida XFCE bueno ingresamos y acá estamos con Rolling Rhino no bueno perdón Rhino Linux con muchas traducciones muchas bienvenidas está todo muy bien y un XFCE bueno trabajado a lo Genome es muy parecido a Genome el tema de ventanas es muy bonito también así que bueno vamos a empezar rápidamente a verlo esquema de colores oscuro o claro vamos a elegir el oscuro porque el claro está demasiado brillante próximo vamos a elegir acá el gestor de paquete vamos a darle soporte para flatpack vamos a sacar el soporte de snap y le vamos a poner también de app próximo ajustes extras Nala es un ah Nala es el nuevo gestor que es un frontend alternativo de apt yo lo voy a dejar me voy a quedar con el viejo apt porque soy un conservador incurable aport ah el sistema para informar errores no lo quiero bueno acá nos pide la contraseña de superusuario no sé por qué ah porque está aplicando los cambios que que le acabo de dar está bueno esto bueno ahí está aplicando los cambios hasta que haga eso yo me voy a buscar agua y vuelvo bien bien gracias por esperar ustedes entenderán que esto para mí es fundamental el mate no puedo estar sin él así que nos vuelve a pedir la contraseña vamos a ponérsela y listo ah nos hace reiniciar está muy bien porque ustedes si saben cada vez que habilitan soporte para flatpack luego de instalarlo sí o sí tienen que reiniciar el sistema para que funcione vamos a reiniciarlo otra vez la clave bueno y vamos de nuevo a ver está todo bien acá sí perfecto vamos con rino linux que bueno evidentemente acá tenemos algún inconveniente con el driver de video para virtualbox me está tirando ese errorcito entramos acomodate wallpaper gracias y acá estamos perfecto a ver veamos que tenemos acá el wallpaper bueno muy colorido muy bonito botón derecho botón de opciones clásico menú de xfce esto quiero creer que es plank vamos a ver correcto es plank y acá trae arriba el u-launcher que es este lanzador sí básicamente es un lanzador como el carrunner para los que están en KDE por ejemplo acá tenemos el grid de aplicaciones la rejilla de aplicaciones que se ejecuta a pantalla completa no está mal no está mal hay quien seguramente le gustará el estilo menú el estilo cascada está bueno está bueno después vamos a ver qué paquetes trae por lo que veo no trae mucho y eso me gusta que cada uno le ponga lo que necesita con la tecla escape salimos de ese menú acá tenemos esto que también ah no este es el menú para salir este es el menú para cerrar sesión apagar etc lo pusieron acá a la derecha confunde porque la mayoría estamos acostumbrados a que esto sea un menú tenemos lanzadores tenemos un cambiador de escritorios que ya sé saben qué es esto esto es el XF Dashboard el XF Dashboard es un applet para XFCE que es muy viejo pero es muy poco conocido se creó para imitar a Genome Shell la verdad innecesario innecesario acá están los espacios de trabajo y si tuviera ventanas abiertas aparecerían las miniaturas acá a ver veamos cómo las maneja hablamos tuner ahí tenemos tuner abierto vamos a abrir la terminal y en teoría si voy a ver si hago clic acá me va a mostrar las miniaturas ahí está XF Dashboard la verdad que bueno a mí particularmente si quisiera esto tendría Genome directamente como verán no es muy fluido tarda bastante en en hacer la animación creo que eso no se puede configurar para salir de acá cómo hago para salir de acá qué tema no se tildó o hay alguna tecla especial para salir de acá no tildado no está porque puedo hacer el cambio de ventanas pero el XF Dashboard bueno este era uno de los motivos por el cual no me gusta esto porque toda la vida fue de hacer muchos bugs de estar lleno de bugs bueno se me colgó el XF Dashboard horrible como verán puedo o sea lo que está colgado es el XF Dashboard pero no ahí está ahí se fue no horrible esto hay que volarlo urgente mantener el dock no jamás es más vamos a hacer acá en la terminal vamos a ver el famoso RPK ahí está está bueno el sistema te busca en APT te busca en Flatpak etcétera bueno encontró instalado todo por APT así que la opción 2 es la que vamos a eliminar si está seguro pero recontra seguro es una porquería eso chau ahí está se usa igual que APT si el RPK solo que lo que activa previamente es hacer una búsqueda en todas las fuentes de repositorios que no hace APT APT busca solamente en APT y acá en este caso si habilitamos Flatpak Snaps o todo eso también hace un barrido y busca en esas fuentes de software cerramos la terminal cerramos tuner esto nos vamos a quedar porque está bonito aunque no anda la rejilla de aplicaciones no tiene nada que ver con XF Dashboard así que quiero creer que haber desinstalado eso no me rompió las aplicaciones pero bueno trae VS Codium ah si me rompió la rejilla de aplicaciones bueno como nos vamos a arreglar a esto por suerte estamos en XFCE y se puede hacer de todo entre ellos modificar algunas cositas por lo pronto esto que es el gestor de apagado lo vamos a tirar de aquel lado ahí está y acá le vamos a añadir el whisker y listo no nos vamos a hacer más problemas cerramos y el whisker a su vez lo vamos a tirar a la otra punta perdónenme seguramente dirán bueno estás haciendo una revisión de un sistema y tendría que dejarlo como está pero bueno no me gusta me perdió el icono el icono para apagar me lo perdió no sé la verdad no sé por qué vamos a hacer una cosita vamos a poner esto listo y este lo eliminamos bueno seguimos teniendo más o menos el escritorio unicorn como le llama pero en realidad lo acabo de romper en pedazos porque le saqué esa porquería de XF Dashboard y me quedé con un panel de XFCE este tradicional con esta configuración le puse el menú whisker si tiene en el medio el panel el reloj el reloj de XFCE applet de red notificaciones y lo que no le veo es por ejemplo el volumen brillo etcétera esto es rarísimo vamos a buscar y vamos a añadir a ver si está como sound sonido no que raro bueno no trae applet de sonido es recontra pero recontra rarísimo bueno muy pero muy extraño vamos a cerrar y después lo vamos a buscar por Synaptic no sé si tendrá Synaptic esto bueno una cosa extraña que nunca me gustó y ya me pasó antes es que aparece el panel lo toma como si fuese una ventana con lo cual lo puedo minimizar y maximizar y eso ese comportamiento no me gusta la verdad es raro bien vamos a ver qué aplicaciones trae accesorios bueno lo clásico de XFCE mousepad bueno la única novedad es Ulauncher fuera de eso no hay otra cosa rara todas las herramientas clásicas de XFCE para capturar pantalla la terminal etcétera vamos a ir a bueno en desarrollo si trae Visual Studio Codium creo que se llama Visual Studio yo no soy programador así que acá estoy pero este es un ID de desarrollo ¿ok? VS Codium ok ¿qué más trae? en gráficos bueno pelado solamente restreto visor de imágenes de XFCE pelado pelado internet recontrapelado tiene Firefox solamente Firefox no trae ni siquiera Thunderbird o algún gestor de redes IRC bueno no hay no hay nada de eso la versión 113 super actual super actual bueno vamos a multimedia tiene el reproductor MPB y XF Burn para quemar CDs es raro que no tenga Parole Parole es el reproductor de audio y video nativo de XFCE en oficina bueno pero tiene solamente el lanzador LibreOffice para que ponen el lanzador si no tiene los paquetes de Writer Calc etc ven como ven no pasa nada es super raro en oficina en oficina si super raro y bueno gestor de tareas terminal de XFCE y trae Tintu 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 es un panel para gestores de ventanas porque ponen Tintu que raro bueno super raro será para el que quiera reemplazar el panel de XFCE pero eso es un despropósito la verdad super raro bueno no está htop así que vamos a hacer un sudo rpk install htop y neo fetch a ver que tal funciona este rpk ahora ya desintalamos ahora vamos a usar para instalar busquen flatpack no me toma a diferencia de apt me está tomando me está buscando todo junto htop y neo fetch quizás pueda a ver vamos a ir uno por uno bueno ahí encontró el htop vamos a ir con la opción cero no me tomó ahí está le damos que sí y instala htop y lo vamos a hacer lo mismo con neo fetch busquen flatpack encontró le damos hay que ponerlo al cero aunque sea la única opción hay que ponerla vamos a ver es decir rpk lo que hace es si uno elige un paquete que está en apt automáticamente le da permiso a apt lo que instaló ahí fue el neo fetch por apt usó apt para instalarlo si elijo algo con flatpack seguramente le va a dar autorización y digamos no es que rpk haga la gestión en sí sino que simplemente como un como un portero que cuando llega una persona le pregunta dónde va va por apt bueno entonces se lo entrega a apt si va por flatpack se lo entrega a flatpack no hace no hace la instalación rpk en sí digamos bueno ahora sí hacemos el htop tenemos bueno un uso muy bajito del procesador nada 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 0% bien ahí típico de xfc excelente 946 megas de uso de memoria ram poquitito elevado quizás pero no me no me no me hace mucho ruido y vamos a hacer un neofetch y bueno acá tenemos tengan en cuenta que está en versión beta como ven acá está en beta tiene el kernel 6.3.2 super nuevo super nuevo 1272 paquetes bien bien no tiene muchos paquetes bueno ya vieron que aplicaciones traen muy poquitas y bueno tema yaru típico de ubuntu que es muy bonito hay que decirlo bien veamos si tengo synaptic ah no ya vimos acá ver sistema no está synaptic me había parecido puedo ver que estaba el gestor de software sí de genome acá está el gestor de software de genome vamos a buscar a mí me gusta siempre instalar synaptic esto lo hago por ya es costumbre y Gracias por ver el video. Bien, acá tenemos que está trayendo datos del repositorio de desarrollo de Ubuntu, eso es lo que lo hace Rolling, ¿de acuerdo? Perfecto. Intel es Gynaptic porque quiero ver por qué no tengo el applet de sonido. Vamos a buscar todos los applets disponibles. Miren, está buenísimo porque hay paquetitos que son de desarrollo que no están en las versiones estables, por ejemplo el applet de JGMenu para XFCE. Acá está. Bueno, vamos a ver, está el appfinder, el plugin para buscar aplicaciones. ¿Dónde está el de sonido? Vamos a instalar de paso para montar el que sale para mostrar los dispositivos montados. No tiene el power manager, qué raro. No está el applet de energía. Es súper raro. Bueno, no encuentro el de sonido. Ahí está, pulsa audio. Este es buenísimo, este applet que está acá, que dice Windows CK Plugin. Porque lo que hace es poner en el panel los botones de la ventana y el nombre de la ventana, con lo cual pueden eliminar la barra superior de la ventana y ganar unos pixeles ahí. Se puede hacer mucho con XFCE, es un gran entorno. Bueno, vamos a poner los applets que tenemos que tener, como no puedo creer que no tengo un applet de sonido. Y para, si uno lo instala en un laptop, tiene que tener el applet de energía, fundamental. Ahí está. Bueno, ya está más normal esto. A ver, ¿qué quieren que les diga? Yo acá iría a la configuración tradicional. A ver, lo hagamos. Lo hagamos rapidísimo. Vamos a hacer una cosita. Preferencias del panel. Ya lo vamos a desbloquear. Y de esa manera lo vamos a poner aquí abajo. Ahí está. Tamaño de la fila está muy bien. Longitud, perfecto. Ahora, la apariencia lo dejamos como está, en el modo que está, tiene una cierta transparencia. Está muy bonito. Porque ven, 93 y 93, le pusieron ahí una transparencia. Menú whisker, separador. El reloj lo vamos a mandar a donde corresponde. Ahí, listo. Tenemos applet de sonido, el botón de acción, las notificaciones. Bueno, eso lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a agregarle acá son los botones de la ventana. Cerramos los botones de la ventana. Lo vamos a poner entre estos dos separadores. Ahí, al medio, bueno, o si no, acá. A los Windows XP o Windows 7. A estos botones de ventana los vamos a configurar. ¿A dónde es? Ahí está. ¿Mostrar las etiquetas? No, vamos a mostrar los botones planos y solamente los íconos. Tiradores tampoco. Listo, cerramos y cerramos. Chau. Plank. Plank se va. Estoy haciendo una pequeña customización a mi agrado. Este. ¿Dónde está? Ah, no. Tengo que ir a las aplicaciones al inicio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir al. Opciones de XFCE. Acá tenemos administrado el panel. Bueno, lo clásico de XFCE. Para ajustar las áreas de trabajo. El escritorio, la terminal. Ya trae el gestor de temas Kabantum para que tengamos nuestras aplicaciones QT tuneadas, si queremos. Igual que las aplicaciones GTK. Eso está muy bien. ¿Dónde está? Sesión e inicio. Acá está. Acá está. ¿Qué es lo que vamos a sacar? El plank. El plank se va. ¿Dónde está? Que no lo encuentro. Acá está. Y perfecto. Vamos a ir para atrás. Y cerramos el plank ahí. Me está gustando más así. Que como venía con el unicorn desktop. Raro ese. Así que. Ya está. Cerramos eso. Vamos a ver los wallpaper. Que sé que a muchos les gusta ver. Los wallpaper que trae. Bueno. No trae muchos. De hecho. El que está puesto. No me figura. Acá. Debe estar en otra carpeta. Estos son de XFCE. ¿En qué carpeta estará? Ah. En Backgrounds. Seguramente. ¿No? Imágenes. Tampoco. XFCE. Tiene que haber una carpeta. Que se va a llamar. Seguramente. Wallpapers. O algo así. Backgrounds. No. No está. A ver. Vamos. Ahí está. Wallpapers. Pero. Wallpapers. De Greybird. Qué raro. Sí. Qué raro. ¿Dónde están estos? Estos fondos. Será que tiene una carpeta. Que se llama. Rino. No. Buah. ¿Dónde estará. Este. Wallpaper. Super raro. Me perdí el wallpaper. No estaba. En. La carpeta. No estaba en la carpeta. De donde. Lo está tomando el wallpaper. Es rarísimo. A ver. Vamos a ir a. Imágenes. No. Está todo. Pasivo. Me gusta el tema GTK. Me gusta cómo está tuneado esto. Está. Está bárbaro. Bueno. No encuentro. Los. Wallpapers. Si es que trae. Me da la sensación de que solamente trae el que viene digamos con el branding. Y nada más. A ver. Vamos a ver. Puede ser backdrops. A ver. Si es backdrops. No. Estos son los clásicos de XFCE. Bueno. Pongamos ese. Ok. Listo. Vamos a. A las conclusiones. Finales. Y les digo. Qué me pareció. Bien amigos. Esto fue. Reino Linux. Un Ubuntu Rolling Release. Tomando los repositorios de desarrollo. Obviamente. Esto. Requiere un análisis más a fondo. Para ver si estos paquetes de desarrollo son algo estables. O si por lo contrario generan muchos problemas. Pero la idea es buena. Es buena. Para los que les gusta la base Ubuntu. Y los que quieren tener paquete más nuevo. Como bien. Un internet súper nuevo. Dos cositas quiero decir. Al final. Primero. La idea. Y el del gestor de paquetes. RPK. Me parece buenísima. Es más. Me gustaría investigar. Si se puede poner eso en un Debian. O en Ubuntu. Etcétera. Me parece muy. Pero muy. Muy buena idea. Este. Este. Frontend. Donde. Donde. Busca y barre los repositorios. Y si uno quiere Flatpak. Le da permiso a Flatpak. Y si uno quiere APT. Entra a jugar APT. Me parece genial la idea. Y. Y. Lo otro. Distintivo. De esta distro. Es. Este. Entorno. Unicorn. Que me parece. Horrible. Primero. Porque. En realidad. Es. Un XFCE. Customizado. Básicamente. Con XF Dashboard. XF Dashboard. Es. Algo. Realmente. Lleno. De errores. De bugs. Nunca funcionó bien. Creo que por ese motivo. No es tan conocido. Estéticamente. Es muy feo. Es muy lento. Hace. Hace trabajar al equipo. Innecesariamente. Digamos. Consumiendo recursos. Absolutamente innecesarios. Además. No es lindo. Digamos. Si uno ganaría. En estética. Bueno. Allí pase. Pero. Desde mi humilde opinión. No es lindo. No funciona bien. Y innecesario. Que hayan puesto eso. O hayan querido crear. Un concepto. De escritorio. Basado en XFCE. Utilizando eso. Que ya. Existe hace muchos años. Y la verdad. No funciona. Como debería. Así que. Ese punto negativo. Para esta distro. Directamente. Yo. Lo que pondría. Es un XFCE. Puro y duro. Configurado. De manera estándar. Es inconcebible. Que no tenga. El applet de sonido. Instalado. No es que no estaba. Puesto en el panel. No estaba instalado. Directamente. Lo mismo que. El applet de gestión de energía. Entonces. Esas cositas. Hay que ajustar. Y. Pero por lo demás. Es una distro. Que aparentemente. Funciona muy bien. La usaría. Por supuesto que no. Porque. Si quiero algo. Rolling release. Me voy a algo. Mucho más plantado. Que sería. Por ejemplo. Arch Linux. O alguna distro. Como puede ser. Fedora. O la misma OpenSUSE. No me iría jamás. A un Ubuntu Rolling. Que está usando. Paquetes de desarrollo. Y que no sé muy bien. Si. Habría que verlo. Como le dije recién. En un uso más intenso. A ver. Qué tipo de problemática. Puede llegar a traer. Pero en principio. Funciona bien. La idea es buena. Habrá que ver. Cómo esto se va. Mejorando con el tiempo. Es una versión beta. Así que. Hay que esperarla. Y. Por lo pronto. Decir. Que la idea es buena. El escritorio no. El gestor de paquetes. RPKG. Hermoso. Así que. Bueno amigos. Después de un buen tiempo. Casi 10 o 12 días. Sin subir video. Acá estoy. Acá estoy para todos ustedes. Espero que hayan disfrutado el video. Les dejo un enorme abrazo. Por favor. Suscríbanse. Es gratis. A mí me ayuda un montón. Activen la campanita. Para que les avise. Aunque a YouTube. A veces no avisa. Pero bueno. De todas maneras. Para que estén más o menos al tanto. De cuando subo videos nuevos. Si quieren. Apoyar el canal. Ahí les dejo en la descripción. Las formas de darme una mano. Y como siempre les digo. Un gran abrazo. De corazón fuerte fuerte. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau.